¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, los resultados de la séptima cumbre del Grupo de Puebla realizada en México con Marco Enrique Sominami, coordinador ejecutivo del Grupo de Puebla y excandidato presidencial de Chile, directamente desde Ciudad de México. ¡Gracias! Desde Ciudad de México, la aprobación en documento al final de la cumbre sobre un plan de desarrollo solidario. Cuéntanos los detalles de qué se trata. América Latina y el Caribe son una región arrasada por el COVID. Se ha dicho, pero es bueno repetirlo. Somos el 8% del mundo en materia demográfica. Sin embargo, aportamos el 32% de los muertos de esta pandemia. Se perdieron más de 40 millones de empleo. Chile, que es el mejor alumno de América Latina, según el Banco Mundial, retrocedió 12 años en materia económica. Y Chile es el mejor alumno. Hay países, usted sabe, Jorge, conoce bien a América Latina, que retrocedieron 30 años en materia de empleo. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de Naciones Unidas, sostiene que pueden ser 100 años de retroceso en materia de empleo. No se recordaba una crisis de desempleo como esta. En ese contexto, hemos planteado un plan, un plan de trabajo de cómo salir adelante durante esta pandemia que nos atormenta. Y un principio muy simple, para resumir los valores que inspiran este plan. Fíjese que Europa vacunó a Bulgaria y a Holanda al mismo tiempo. El más pobre, el más rico. Sí olvidaron, pareciera, los grandes líderes del mundo, África. Y porque no se preocuparon de vacunar bien a África, están hoy día con pánico sanitario producto de una nueva variante. Prueba de eso, entonces, es que la universalidad, avanzar juntos, que son valores humanistas, progresistas, no inspiraron las políticas vacunatorias. Porque claramente no deberíamos tener hoy día esta amenaza nueva, producto del descuido vacunatorio. Termino con una cifra. Hay países que se van a demorar 57 años en obtener la inmunidad ante este virus. Si no hacemos algo juntos, nunca saldremos de esta pandemia, o al menos no saldremos a los plazos que necesitamos salir. Entonces, el plan de modelo de desarrollo solidario hace un diagnóstico muy severo y se inspira en un valor. La integración política de esta región del mundo. Justamente ustedes estaban identificando como uno de los mayores retos de América Latina, entonces, la desigualdad generalizada, dicen ustedes. Exactamente, América Latina concentra niveles de evasión tributaria, de ilusión fiscal, que se denunció, por lo demás, con dos jefes de Estado vinculados a los Pandora Papers. Dos casos escandalosos, no solamente por elemento moral de no pagar sus impuestos en el país, sino elegir un paraíso fiscal. Y peor aún, en el caso de Chile, y hablaremos de eso seguramente, un presidente que se benefició desde la presidencia de la República con 50 millones de dólares en un contrato para beneficiarse. Pero eso es harina, como decimos en Chile, de otro costal, al hueso. América Latina y Caribe tienen concentraciones de riquezas inaceptables, visto los niveles de pobreza. Tenemos más de 70 millones de indigentes en este minuto en América Latina. Entonces, el Grupo de Puebla, al cual tanto se han inventado sus intenciones, simplemente se ha reunido un día y medio, casi dos días, perdón, para elaborar un plan de desarrollo solidario, que consiste en moratoria en la deuda. Hay economías que, si usted las sigue ahorcando con los intereses de la deuda, no podrán avanzar en políticas sociales expansivas. Al lado de eso, una renta básica, solidaria, y al lado de eso, una recaudación, haciéndose cargo de la propuesta del presidente de México, en materia de un fondo solidario entre naciones. Dos, lo que ha dicho el GEREN, que lo compartimos, esta idea de una carga tributaria más alta para el mundo, pareja por países, para evitar los flujos migratorios de inversionistas que buscan guaridas fiscales, o beneficios tributarios que son inaceptables después de esta guerra, como lo han dicho incluso los filósofos. Esto es casi idéntico a una guerra mundial, no del punto de vista de cantidad de muertos, sino del impacto que ha significado la parálisis de un planeta con tanta desigualdad. ¿Y cómo poner en marcha, cómo traducir todo eso a la práctica? El Grupo de Puebla se reúne en Puebla, la ciudad de Puebla, que es una ciudad muy importante, en una batalla que se ganó contra el colonialismo francés. Se reúne un día de julio de 2019, cuando México, pocos meses antes, había obtenido el triunfo de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Entre esa fecha, y hoy han pasado cosas prácticas, una de ellas que Argentina tiene un presidente progresista, Alberto Fernández, otra es que hubo un golpe y se restableció la democracia de la mano de otro progresista, Luis Arce. Perú, que siempre ha vencido esquiva como nación para las ideas progresistas, tiene a Pedro Castillo y a Dina Boluarte. Honduras, la primera mujer progresista, primera mujer, perdón, de presidente de ese país. Chile va probablemente, y muy probablemente así lo espero, virar de una derecha antisocial a un gobierno progresista. Y después podríamos, sin ser muy, muy gran profeta, adivinar que Lula deberá conquistar la confianza de los brasileños después de los 600.000 muertos de COVID que le aporta Bolsonaro al mundo. Agrego Colombia, país que también donde hemos sido, nos ha costado que nuestras ideas triunfen. Hoy día pareciera que Gustavo Petro tiene un enorme chance de conducir a Colombia hacia un Estado social de derechos. Ahora, al mismo tiempo, están remando contra la corriente. Es decir, por ese lado, la suma tuya es muy esperanzadora. Y por el otro, sabemos de que hay un padrino muy rico que viene no necesariamente de la región, que es el que alimenta actualmente a los gobiernos de tu país, de Chile, de Colombia, de Brasil, hasta hace poco del Perú. Y el padrino no se va a quedar de brazos cruzados, o sea, que ustedes implementen algo que, de alguna forma, les toque el fruto prohibido de los recursos naturales de la región. Bueno, ¿cómo encarar ese desafío? Sí, yo creo que es cierto que hay como dos grandes hoy día, un enigma y una amenaza. Yo diría que los Estados Unidos es más bien un enigma. Yo creo que a Biden no le importa por ahora América Latina y el Caribe. No está en su agenda, tiene suficiente con Turquía, Rusia, China, en desorden, lo digo, pero me da la impresión que no estamos en su radar y por tanto, por ahora, creo que es un enigma. Yo, evidentemente, con algo de literatura en el cuerpo y algo de cicatrices en el cuerpo, uno puede adivinar que Estados Unidos va a defender sus intereses y podría sus instituciones o su presidente y o su presidente desconfiar de este proceso progresista. Creo que en eso cometerían un error, porque es un proceso progresista infinitamente más serio, más responsable que Macri en Argentina, que Duque en Colombia y que Piñera en Chile, que eran los aliados estratégicos de Europa y de Estados Unidos. Y lo segundo, yo sí creo que hay otra amenaza. agregaría, con lo que te sigo hace año, como gran periodista que eres, agregaría algo, sin atreverme a complementarte, pero es la amenaza de la extrema derecha. Creo que la extrema derecha ha hecho un gran trabajo. Ha depredado a la derecha. Vox depredó al Partido Popular en términos de debate. Bolsonaro a la derecha brasilera. Kast en Chile a la derecha chilena. Y creo uno podría buscar mi ley, es un avance enorme en Argentina. Lo que quiero decir es que esta idea de la confrontación supera la narración. Creo que estamos en un momento de confrontación. Y nosotros los progresistas, las progresistas, tendríamos que repensar cuál es el camino frente a una extrema derecha que en simplismos, atajos mentales, insolencias, insultos, provocaciones, logra confrontar y no narrar, no construir, sino que confrontar. Y creo que nosotros tenemos que tomar una decisión. O confrontamos a la extrema derecha. O nos comportamos como lo que somos, gente propositiva, pero podemos caer en el problema de ser inaudibles, no perceptibles. Porque ya la extrema derecha se comió a la derecha. Y yo creo que yo soy de la tesis, hablo a título personal, no como coordinador del Grupo de Pueblas, sino a título personal, que hay que confrontar. Hay que confrontar a la extrema derecha porque es inaceptable que una extrema derecha que es corrupta, que es incompetente, que tiene un presidente como Bolsonaro, que es un racista, un fascista, un xenófobo, que tiene 600.000 muertos. Es que uno se olvida. Creo que eso hay que frenarlo. Y que Chile, y hablaremos de eso, Chile, cuando tú digas, Chile está a punto de tener un Bolsonaro en Chile. Entonces, yo llamo a la alerta también del mundo progresista, no asumir que la extrema derecha ha hecho un gran trabajo. Está en la teoría de la confrontación y no la construcción del debate político. Luis Arce decía justamente, traía atención a la reunión, de que había intentos de golpe de Estado en Bolivia, pero al mismo tiempo, y tú lo sabes porque está siguiendo todo lo que está aconteciendo en nuestra región al minuto, que nada menos que el fujimorismo de otra vez de Keiko Fujimori está iniciando la moción de vacancia para destituir a Pedro Castillo. Es decir, siguen los intentos de alguna forma desarticular todo el avance del progresismo. Sí, yo creo que hay una decisión de la derecha y de las grandes riquezas y de algunos medios de comunicación de no aceptar el regreso de gobiernos de justicia social. Y efectivamente creo que hay, son todos casos distintos, pero hay una iniciativa muy sistemática. Lo hubo metiendo preso a un inocente como Lula y quedó de velado medios de comunicación más un juez corrupto, encerraron al candidato ganador de las elecciones, Lula. No habría Bolsonaro sin la intervención jurídico-política corrupta de jueces, fiscales y algunos medios de comunicación. Diría que eso se repite con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador. Yo en otra escala, porque no me atrevería a compararme con esos gigantes, pero yo también acabo de ganar mi juicio por unanimidad después de siete años de acusaciones completamente locas, infundadas, que en algún minuto un tribunal tuvo que reconocer que eran absurdas. Y gané por unanimidad, no una, cinco veces en distintas instancias, en distintas causas. Fui totalmente declarado inocente, pero salí de carrera. Iba a ser presidente de Chile y fui borrado del mapa político siete años. Ya estoy de vuelta. Digo esto porque yo llamo, sobre todo a los más jóvenes, y quiero participar en un diálogo que tuve con mi madre, una revolucionaria, que cuando me inscribí a los 35 años como genero presidencial, me dijo, no te inscribas. Le dije, ¿por qué, madre? Soy hijo único. Me dice, porque la derecha es muy dura y vas a terminar en problemas. Le dije, ay, madre, eres heredera de tus cicatrices, eres esclava de los tiempos de los 60-70. Estamos en el 2010, madre. Bueno, acá estoy. Siete años de juicio. Yo llamo a los más jóvenes a ver esta entrevista, si me permiten, con mis canas y cicatrices. Tómense en serio. La derecha se trata de defender intereses, no valores. Esto va en serio y es un momento muy grave. Democráticamente debemos unirnos. No en la acción militar, no en la subversión. Simplemente democráticamente y llamo a la máxima unidad democrática de la oposición, de los progresistas, de las fuerzas que están en el poder hoy día, a la máxima unidad y no un trabajo de identidad, sino de unidad. Nunca desobese nunca desobese a la madre que siempre sabe más. Te invito a hacer una pausa. Estamos hablando con Marco Enrique Zominami directamente desde Ciudad de México. Marco no solamente es un reciente candidato presidencial de Chile, sino también es el coordinador ejecutivo del grupo de Puebla. Pero cuando regresemos, Marco, me interesaría hablar entonces del panorama político de Chile sobre la segunda vuelta electoral. Ya volvemos. Continuamos hablando con Marco Enrique Zominami directamente desde Ciudad de México. Marco, un reciente candidato presidencial. Felicitaciones, Marco, porque tuviste casi el 8% de los votos en esta elección. ¿Sorprendido por tu desempeño? Sí, porque fui candidato en apenas 43 días, con dos cuarentenas, 14 días encerrado, y gané, tuve que entrar a la campaña presidencial con juicios, porque me desinscribieron y sí, obtuvimos incluso el 17% en comunas, muchas, comunas populares, con lo cual logramos una campaña de alto impacto en debate público, pero más importante que eso es que hoy día se cumplió lamentablemente lo que advertí que iba a pasar en esta Corea del Norte del capitalismo que es Chile. Advertí que habían normalizado a un Bolsonaro 2. Lo dije en campaña y estoy contento por ese resultado, pero preocupadísimo porque pasó primero a la segunda vuelta electoral un Bolsonaro y en Chile en los últimos 31 años cada vez que pasa primero a segunda vuelta alguien es presidente después. Entonces estoy ocupado y preocupado que no se normalice un Bolsonaro. Con el comentario de algunos analistas que dicen, bueno, sí, cierto que el que pasa a segunda vuelta siempre ganó históricamente, pero siempre ganó con más del 30% de los votos y esta vez como tú dices el Bolsonaro el Fujimori el Pinochet de Chile de Kast tuvo el 28% y Gabriel Boric el 26% o sea, estuvo no demasiado lejos uno de otro y ahora ¿cómo estás leyendo entonces las alianzas? Es decir, ¿cómo van a llegar o van a tratar de llegar a la mayoría cada uno de los dos de los dos candidatos? ¿Qué ha pasado en cuanto a a los anuncios de quién apoya a quién? En la oposición todos nos hemos sumado con energía a la candidatura de Gabriel Boric yo voy a votar por él no tengo ninguna duda que él es la respuesta al retroceso que propone la extrema derecha si he planteado la necesidad de un pacto político distinto con el que él ganó la primera vuelta no le va a alcanzar ni para ganar ni para gobernar y creo que va a tener que hacer un pacto no está haciendo de una manera me gustaría más pero lo ha hecho ha abierto por ejemplo un nuevo programa de gobierno desde ayer mismo se han reunido mis equipos económicos con los equipos de él y están buscando un nuevo programa para esta segunda vuelta y eso habla muy bien de él que lo está conduciendo con serenidad con paz yo soy de los que cree que hay que confrontar a Castro él está en una estrategia distinta pero él es hoy día el líder de la oposición y yo no gané por tanto soy extremadamente disciplinado para tu público yo tengo el récord de salvador Allende en Chile con lo cual empecé a los 35 años y conozco mucho 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 las elecciones y puedo decir que Gabriel Boric es un buen candidato para esta segunda vuelta y tengo esperanza que continúe en esta cosa moderada en la que está yo quisiera más confrontación pero que a Castro hay que denunciarlo como es lo que es simplemente para el público tuyo me permito tres datos Castro propone retirar a Chile de Naciones Unidas Castro propone que las mujeres casadas con dos hijos tengan derechos sociales que las solteras no tengan esto es factual son sus propuestas propone meter presas a las mujeres violadas que interrumpen su embarazo y podría seguir sin parar siempre me reservo esto porque él fue a homenajear al asesino de mi padre que a esta altura mire como tengo 30 años de terapia le regalo ese problema al debate público lo que no voy a regalar es que fue a homenajear un hombre que le metía ratones en la vagina a las mujeres marxistas y fue a homenajear a un hombre que está condenado a 804 años que le inyectaba rabia a los marxistas y los encerraba en jaulas yo quisiera simplemente subrayar lo grave que es que llega al poder alguien que admira a militares condenados a 804 años uno de ellos que insisto inyectaba la rabia a marxistas y los encerraba en jaulas como experimento subrayo esto porque suena fuerte lo lamento aunque no me arrepiento creo que Chile está en un nivel de alerta muy grave si gana un Bolsonaro 2 tendremos un Bolsonaro 3 es muy grave lo que quisiera alertar a los chilenos fuera de Chile que pueden votar pero también a la comunidad hombres y mujeres de bien de América Latina del Caribe y del mundo es que si en Chile gana un Bolsonaro 2 habrá un Bolsonaro 3 yo no creo que es clave no normalizar alguien que propone entre otras cosas por ejemplo insultar asesinos etcétera que es un negacionista que tiene propuestas que son simplemente feudales y están escritas esto no es solo una entrevista no es un exabrupto es un programa de gobierno una propuesta de política exterior de este candidato subrayo 1 adicional a retirar a Chile de Naciones Unidas es crear una coordinación intergubernamental para frenar el avance de la izquierda radical para los más cultos los mayores es un plan cóndor o sea es que los gobiernos se reúnan en cumbres y digan mire ¿cómo va la izquierda en tu país? tenemos que frenar el avance de la izquierda radical la pregunta es ¿quién es la izquierda radical? nosotros creo que es muy grave yo llamo en eso a Sotona y creo que el desafío de Gabriel Boric en Chile más que el voto de centro que creo que siempre se teoriza mucho y mal sobre eso es la calle es que voten los chilenos y chilenas la participación quisiera agregar algo porque hay mucho romanticismo con el proceso constituyente en Chile nuestra democracia es una democracia triste Jorge para revocar la constitución de Augusto Pinochet el dictador votó apenas el 50% de Chile para elegir gobernadores mi partido obtuvo la primera mayoría nacional es cierto estamos muy contentos con un gobernador pero votó el 12% del país 12 no sé si mi acento chileno permite 12 12 12 12% y en esta elección presidencial de la cual yo fui uno de los protagonistas la audiencia fue bajísima y votó además el 46% de Chile o sea quiero decir que es una democracia anémica arritmica triste en esta segunda vuelta electoral si no se produjo una gran movilización social electoral política corremos un riesgo te cuento simplemente una anécdota de lo tanto que tú mencionas tuve oportunidad de entrevistar hace muy poco a Fabiola Campillay ella ha sido electa senadora pero fue víctima de la represión de la brutal represión policial en Chile en donde un carabinero le dispara una bomba de gas lacrimógeno directamente al rostro la deja sin vista sin olfato sin gusto y el carabinero que se llama Patricio Maturana el carabinero que le disparó a la cara fue visitado por José Antonio Cast fue a visitar al carabinero que le disparó justamente a una mujer que ha dejado discapacitada esto es el mundo al revés de Galeano si yo creo que estamos con un gran provocador que ha tenido un éxito y es que las elecciones en general son siempre un referéndum sobre el cambio cambio continuidad aquí lograron trasladar esto a orden o desorden como si existiera un orden pero lo lograron en la primera vuelta electoral si lo asumiéramos como un referéndum ganó el orden no ganó la justicia social por eso es que es cierto que lo que vamos a ganar solo advierto y alerto que hay una baja participación y alerto que el debate en Chile no es sobre la justicia social hoy día es sobre el orden o el desorden y no hay nada más caótico que el candidato a la casta casta ¿por qué? porque él detesta la constituyente el proceso constituyente que es inevitable el 80% de los chilenos que votaron eligieron una nueva constitución eso es irreversible y en octubre habrá un referéndum obligatorio con voto obligatorio para que Chile decida si avanza hacia un semipresidencialismo un parlamento unicameral un derecho al agua el derecho a la educación eso es irreversible y por tanto el presidente en marzo asumirá con la constitución de Augusto Pinochet en octubre tendrá será notificado por el pueblo de Chile de un nuevo régimen político y tendrá que volver a jurar o prometer cumplir la constitución de octubre solo ya es bastante recomendamos bastante caótico pero imagínese a Castro disparándole todos los días a la constituyente y la constituyente defendiéndose va a tener usted lo que se llama una pugna de un poder constituyente con un presidente que ya no va a jugar el rol de árbitro sino de enemigo del nuevo Chile eso es caos y yo sostengo con todos mis matices que Gabriel Boric en eso es sin duda una garantía de al menos no retroceder y yo no quiero retroceder la extrema derecha a nivel mundial es decir se traslada el continente se traslada el hemisferio se traslada las regiones y se utiliza la misma técnica que lo vimos en Europa y lo vimos con Trump que básicamente te vende la propuesta es te vende que te protege que te defiende entonces te protege fundamentalmente de tres cosas de la inseguridad de la migración los refugiados los migrantes y también lo que tiene que ver con el terrorismo y el comunismo es decir aunque la inseguridad en Chile está sucediendo dentro de un gobierno de derecha como es el caso inseguridad calificado por ellos de estamos hablando de Piñera la inseguridad no la creó la izquierda sino el tema de los migrantes y los refugiados en realidad no son los victimarios sino son las víctimas y el tema del comunismo y el terrorismo es la vieja escuela ahora el problema está en que los analistas ven que lo que de lo que te protege lo que te vende la izquierda es protegerte a través de mejor educación mejor cuidado de salud mejor acceso a la vivienda y son resultados a largo plazo mientras que la estrategia de la extrema izquierda es yo te lo soluciono mañana aunque sean unas curitas y parece que esa estrategia tiende a aprender más fácilmente por lo menos en cierto segmento de la población así es yo creo que hay una manipulación mediática de algunos de algunos medios que han logrado instalar con gran talento esto que tú describes en tu pregunta yo comparto creo que los elementos de tu pregunta son exactamente eso también puestos los elementos en eso creo que efectivamente ellos lograron instalar de que viene el caos cuando estamos en crisis yo he propuesto la salida del presidente de la república democráticamente electo Sebastián Piñera creo que debe irse y me dice va a haber crisis no ya estamos en crisis ¿habrá un problema? no él es el problema creo que pero lograron por la manipulación mediática llevarnos a coordenadas del debate completamente viciadas no es verdad que vaya a haber crisis si estamos en la peor crisis institucional de nuestra historia no es verdad que va a haber crisis migratoria si estamos en crisis migratoria ¿quién fue el presidente junto a dos más irresponsable que fue a la frontera con Venezuela a decirle a los venezolanos vengan a Chile todos y todas el presidente de Chile tomó un avión fiscal se trasladó a la frontera en Cúcuta y de manera irresponsable llamó a los venezolanos a venir a Chile bien, bien, pues bien llegaron 500.000 venezolanos a Chile ahí están y tenemos una crisis migratoria ¿quién la generó? Piñera ¿quién aparece como el gran solucionador de eso? Cast que es exactamente el votante de Piñera fue diputado 20 años fue diputado conmigo entonces es un animal político convencional lo que no tiene nada de malo pero hablar de cambio para él es imposible y por eso es tan astuto esta idea de llevarnos al orden o desorden porque cambian los elementos y Cast aparece como un renovador en el orden cuando él es más antiguo que el hilo negro su hermano es el creador del sistema económico en Chile Cast su jefe por el que votó Cast dos veces es a su vez hermano del creador de los fondos de pensiones privados que son el cemento de la rabia en Chile la protesta chilena marcha sobre la rabia del combustible es el sistema de pensiones privado que paga pensiones de miseria y enriquece a los bancos esa indignación está fundada pero no es una indignación de izquierda y eso me parece que la autocrítica debemos hacernos en Chile como oposición no entender que las protestas no fueron de izquierda son protestas con toda razón fundada de abuso del sistema de pensiones y eso excede el debate izquierda y derecha es una indignación con el sistema neoliberal es cierto pero se expresa de distintas maneras y creo que ahí tenemos un desafío como oposición de saber conducir esa rabia y menos protesta y más propuesta Marco por último y muy brevemente ¿quién gana el 19 de diciembre? ¿la derecha extrema derecha o la izquierda de Boch? gana la democracia creo que está amenazada la democracia con Castro yo espero que gane Gabriel Boric se trata de la democracia lo que está amenazada es la democracia es una elección sobre la democracia un antidemocrata puede ser validado por la democracia yo llamo a la alerta la historia nos da la razón el sentido común nos da la razón ahora la palabra la tiene el pueblo de Chile si quiere retroceder o no Marco Enrique Sominami muchísimas gracias por estar con nosotros a usted Jorge un honor gracias